Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, me vais a perdonar, me vais a disculpar mis pintas, mi cara, que no tengo la mejor cara del mundo, pero vamos, es el reflejo de cómo me siento por dentro, ¿vale? Hoy no iba a grabar, no tenía pensado grabar porque no me gusta grabar cuando no estoy al 100%, ¿vale? Yo soy de las que piensa que cuando alguien busca un vídeo de Youtube o cuando quieres, es para evadirte de tus cosas y no me gusta parecer, pues cuando no estoy al 100%, ¿vale? Lo que pasa que, por otra parte pienso, bueno, es que esto también es parte de la realidad y si por algo se caracteriza mi canal es porque siempre os muestro la realidad al 100% de todo, o sea, yo no quiero aparentar nada, no quiero, es la realidad, siempre habéis visto mi casa hecho un desastre, habéis visto mi casa, mi cocina toda desordenada, habéis visto a lo mejor a las 5 de la tarde las camas sin hacer porque no me ha dado tiempo ni siquiera hacerlas, habéis visto, me habéis visto en pijama con el moño, o sea, siempre muestro la realidad de una vida normal, ¿vale? Entonces, a pesar de que no me siento bien, no estoy al 100% hoy, he dicho, va, voy a hacer un esfuerzo y voy a grabar porque también hay días así. Domingo, por la noche, el domingo por la mañana estuvimos allí e hicimos barbacoa y por la noche yo empecé a sentirme un poco mal, ¿vale? Pensé, en un principio pensé, eso es que me ha sentado mal la barbacoa, como no estoy muy acostumbrada a comer carnes rojas y habíamos estado comiendo el trecot y tal, pues me habrá sentado mal. Me acosté, ni siquiera cené esa noche, me acosté y a mitad de la noche ya me levanté vomitando sin parar, ya no podía parar de vomitar, me pasé toda la noche, toda la mañana vomitando, eso ya ayer. Y ayer justo, papá se tenía que ir a trabajar fuera, se fue súper temprano, tuve que llevar yo a las niñas al cole, que no sé ni cómo llegué al cole porque de verdad que estaba fatal, no dejaba de vomitar, de... fatal. Las dejé, me vine, me acosté porque tenía... bueno, eso. Y luego recogí a Kayla, me vine y luego cuando tuve que recoger a Eva, fue como en plan, madre mía, no sé cómo llegar porque no... Estaba mareada, estaba... claro, ya llevaba muchas horas vomitando sin parar, sin beber, sin comer, porque todo lo que entraba en mi cuerpo salía. Entonces, me sentía súper mareada, me sentía fatal, no podía despegarme de la taza del bate. Fui a por Eva al cole, gracias a Dios salió súper rápido, justo ayer fue una de las primeras en salir. Nos bajamos a casa prácticamente corriendo porque fue en plan, no llego, no llego y efectivamente en la puerta de casa... Para mí es una de las partes más duras y es cuidar de tus hijas cuando tú no estás... Vamos, no estás, no estás y lo pasé fatal, el día de ayer fue horroroso, os lo juro. Pero bueno, ya pasó, por suerte se ve que ha sido un virus de estos de 24 horas, donde una vez que ya te vacías del todo, pues ya estás bien, ya estoy bien, ya no he vuelto a vomitar ni en toda la noche, ni en toda la mañana y ni nada. Lo que pasa es que tengo una debilidad encima, que os podéis hacer una idea, claro, un día y medio sin comer absolutamente nada, porque es que no he comido nada, nada, nada y sin parar de vaciar, pues tengo una debilidad, tengo un... Pues eso, un aplomo encima que no puedo con mi alma, pero bueno, lo que os digo, que quería también grabar esto porque al final es parte de la realidad y muchas veces me decís, puedes con todo y eres súper fuerte y te envidio porque eres muy tal, no sé qué, no, tengo días así también y días en los que toco fondo también pero lo que pasa es que al final, pues ayer yo decía, es que tengo dos niñas de las que me tengo que ocupar sí o sí, ellas ni tienen la culpa ni entienden que yo esté mala. Aún así, Eva, que es la mayor, bueno, se ocupó de Kayla, le dio de comer a ella, porque yo estaba tirada en el sofá sin poderme levantar y se portó como si tuviera, yo qué sé, 18 años, la verdad es que se portó súper bien ayer, mira que no suele ser muy común en ella eso porque últimamente está en una etapa bastante rebelde, pero ayer me ayudó muchísimo y la Peke también parecía que como que entendiera que mamá no estaba bien y como que estaba entretenida ella, jugando sin molestar y pude descansar a medida de lo posible. Y esto también me sirve a mí para remontar el día, ¿vale? Bueno, ya dada la chapa de casi seis minutos, es que tengo la boca seca, se me... tengo la boca... Vamos a hacer la comida, ¿vale? Voy a hacer la comida, voy a hacer un esfuerzo, si por mí fuera comeríamos un sándwich y... pero reitero, soy mamá, soy... y hay que seguir con la vida. Así que vamos a hacer la comida y he pensado en hacer sopa... Cuidado, ¿eh? Esto yo no lo he hecho nunca, voy a hacer ahí un invento un poco raro. Sopa de albóndigas, voy a hacer caldo para hacer sopita de fideos, como lo suelo hacer yo siempre, con carcasas de pollo, un huesito de jamón y tal. Y luego aparte voy a hacer unas albóndigas que meteré en la sopa. En vez de hacer pelotas de puchero, voy a hacer albóndigas más pequeñitas y las meteré en la sopa. A ver qué tal. Así que si os apetece, vamos a la cocina. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trocear el pollo. Bueno, ayer, cuando vino papá del trabajo, le dije, ves a hacer la compra porque sigue en la nevera. Claro, yo tenía previsto de hacer la compra ayer lunes, como no habíamos estado todo el fin de semana en casa, digo, el lunes la hago. Como estuve, como estuve, claro, no pude ir a hacerla, vamos, es que era impensable, ya os digo. Y cuando vino papá del trabajo, le dije, pues ves y compra, aunque sea para estos dos o tres días, porque es que si no, no comemos, no tenemos nada en la nevera. Y se fue las niñas y él, y así yo también aprovechaba para descansar un poco, a hacer la compra. Y oye, muy bien, ¿eh? Papá nos hizo la compra muy bien. Yo le dije, mmm, qué raro que hayas comprado todas estas cosas. O sea, me dice, he comprado atún, he comprado, no sé, qué más cosas me dijo. Ya ni me acuerdo, porque yo estaba como, pues de aquella manera. Ah, he comprado boquerones, es verdad. Dice, he comprado boquerones, he comprado atún, he comprado... Y eran las cosas que nos compró papá, ya. Y yo digo, pero estas cosas, qué raro que tú hayas comprado todo esto. Pero bueno, carne de kebab, esto sí que lo hemos probado. Y los boquerones estos también, ¿vale? Esto muy bien. Pero luego estas cosas... Dice, he comprado gnocchis, con pollo y verdura. Y yo le digo, ah, pues mira, pues muy bien, no sé, lo probaremos, a ver qué tal. Si me hace raro. Dice, he comprado atún. Y yo le digo, ah, pues vale, pues atún. Y esto yo no sé, dice, he comprado emperador. Y yo cuando lo vi dije, eh, cari, eso no es emperador. Pobre. Tintorera, rodajas de tintorera. No sé yo esto. Pero bueno, el pobre, la intención fue buena. Gracioso. Y nada, y el pollo. El pollo entero, aquí, que vamos a trocearlo para sacarle la carcasa y hacer caldito. Y a ver si comemos, pues una comida así un poco en condiciones. Porque entre que yo no, ya os digo, que no llevo 24 horas sin comer. Y luego, Eva también lleva una racha. Que yo no sé, no sé qué le pasa. No sé cómo afrontarlo. No sé. Que no come. No come absolutamente de nada. O sea, ya conocéis las que me sigáis de hace tiempo que mis hijas comen súper bien. Desde siempre. Son súper glotonas. Se lo comían todo lo que les pongas. Te dejaban el plato limpio. Y sobre todo, Eva, bueno, pues ahora no come de nada. Absolutamente nada. No sé si esto es una etapa, si es... No sé. No sé qué le está pasando, pero no come de nada. Hagas lo que hagas, no se lo come. Ayer pasó todo el día sin comer. Se comió el sándwich del cole. Supuestamente, claro, yo no estoy delante. Luego no quiso comer. A la hora de comer, no quiso merendar. Y para cenar, cuidado. Ah, cenó dos croquetas. Dos croquetas. O sea, en todo el día comió un sándwich a las 10 de la mañana y dos croquetas. Ya está. Y claro, pues me preocupa. Me preocupa bastante. Porque va a caer enferma, va a coger anemia, yo qué sé. De todas formas, este jueves tiene analítica de sangre. De control, ¿vale? A ver cómo salen los valores de todo. Porque es que no come absolutamente de nada. Últimamente. No sé por qué, pero no come nada. A ver si hoy la sopita, que ya le gustan mucho las albóndigas y la sopa y tal. A ver si conseguimos que coma algo. Porque si no, vamos mal. Y es bastante frustrante porque no sé cómo afrontar esta etapa porque tampoco quiero obsesionarla con la comida. Porque está en una edad ya que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque las mentes de los niños pues funcionan diferente. Y no sé, es frustrante, es frustrante. Bueno, por aquí he puesto las carcasas del pollo, un muslito de pollo y el hueso de jamón y sal. Y voy a dejar que espume y que saque toda la grasa y así luego recogemos toda esa grasa y la retiramos. Y mientras voy a hacer pues aquí las albóndigas para luego hacer la sopa. Bueno, cuando retire la grasita y tal, también le añadiré la zanahoria, el puerro, todo eso. ¡Gracias! Mira, ¿veis? Toda esta espuma que saca el pollo, esto es todo grasa y da un poquito de asco. No sé a vosotras, pero a mí me da un poquito de asco. Así que yo lo que hago es retirar todo esto siempre. Y un consejito que os doy es que no tengáis el fuego muy alto, porque si lo tenéis muy alto, ¿qué pasa? Que hierve enseguida el agua, entonces toda esta grasa ya se mezcla y no la puedes sacar. Y ahora ya sí que podemos meterle las verduritas, púrcuma para darle color. Y por aquí las patatitas. Mirad, por aquí ya he preparado las albóndigas. Bueno, las mini albóndigas. Porque ya veis que las he hecho, nada, súper pequeñitas. Porque pienso que así para la sopa es mejor. Porque casi casi con cada cucharada tienes una albóndiga. Y además que se cocinarán también mejor. Así que nada, esto está en funcionamiento ya. Lo dejaremos ahí que se cocine y luego sacaremos el caldito. Y con el caldito cocinaremos las albóndigas. Y eso es para mí, pero si tú quieres... ¿Tú quieres? Sí. Mirad a quién tenemos por aquí. ¡Hola, Kaila! ¿Qué comes? ¿Qué? ¿Y eso qué es? ¡Va, va! ¡Uva! ¡Va! 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 ¡Muy bien! Dios, le encanta, le chifla la uva. Creo que a día de hoy es su fruta preferida, ¿eh? O sea, es que las tarrinas estas de uva, de sin pepitas, es que le duran un día. Un día, o sea, yo se la corto así para que no sea tragante. Y le encanta, además, que sale del cole siempre hambrienta. Yo no sé, sale, pero hambrienta, hambrienta. Y eso que desayuna por las mañanas. Y en el cole les dan fruta. Lo que pasa es que no se la come. En el cole no se la come. Esta niña es todo para casa. Pero luego llega a casa y nos vacía el frutero. Porque ella es muy frutera, además. Pero en el cole, no sé por qué, no se la come. ¿Cómo ha ido el cole, Kaila? ¡Va! ¿Bien? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en el cole? ¡Lala! ¿Eh? ¡Lala! ¡Hola, nena! ¡Hola, nena! Siempre dice lo mismo. A nena, jugar. Bueno, me ha dicho la profe que ha llorado. Ha llorado un poquito. Pero que es algo extraño. Porque dice, es que llora los primeros 15 minutos o en cuanto la dejas, está llorando. Y tarda, pues eso, un ratito en que se le pase. Pero no llora en plan, mamá, mamá. No, llora en plan. Mientras ella va haciendo cosas y tal, llora. Y digo, ya, si es que por las mañanas, es así. Ella va súper contenta hasta la puerta de la clase. Y el momento de despedida, yo creo que llora porque no le gusta la despedida. Porque momento de despedida en el que le doy un beso y le digo, venga, en un ratito vengo, tal. Ahí es cuando ella se pone a llorar, pero mientras entra, ella sola para adentro de la clase, ¿sabes? Es un llanto un poco extraño. Pero bueno, ha dicho que el resto del día, muy bien. ¿Eh? Y mañana les toca día de pintura. ¡Muah! Sí, mañana vais a pintar. ¿Sí? Con el babi, con pintura, madre mía. Mañana pondremos la ropa más vieja que tengamos. ¡Muah! ¡Bien! ¿Está rica? Sí. ¿La uva? Sí. Sí, muy bien. Yo me voy a comer un yogur. Porque claro, después de... ¿Kaila también quiere yogur griego? Sí. Vale, pues ahora te doy un poquito. Después de estar, pues eso, un día entero sin comer. No quiero comer ya de golpe algo fuerte. Entonces estoy como con mucho líquido y cosas suaves y tal. El pucherito... Bueno, el pucherito. El caldo se me está terminando de hacer. Y a ver si le añado las albóndigas. Y ya está. Y mañana finiquitada. No es medio tiempo hacer mucho más. Entre que voy ralentizada y tal. Pero bueno, cierto es que según va transcurriendo la mañana me voy sintiendo como mejor. ¡Qué bonita! La vuelves a coger, la vuelves a dormir, se vuelve despacito, ¿vale? De uno en uno, cariño. Sí, muy bien. Pero despacito. Muy bien. Ya, ya lo he visto, ya. Que eso ya está todo el rato. Teta, teta, teta. La teta es la excusa como para estar encima de mí, ¿sabes? No, no tiene caca. Caca es agua. No tiene agua, solo que está frío. No sé. Y anoche, pues estaba yo leyendo cosas en internet y tal. Pero ¿qué le está pasando? Y he leído que a los dos años tiene la última, ya por fin, la última regresión del sueño. Que es... Kaila, despacio. Pero te corto yo la uva para que te la comas poco a poco y te metes tres trozos de golpe, pues... ¿Está rica? ¿Sí? Pero tienes que comer despacito. Que tienen la última regresión del sueño y tienen pues ahí como un retroceso donde ya empieza la etapa de las pesadillas y a estas edades como que no distinguen la realidad de la ficción, digamos, ¿no? Entonces, cuando tienen pesadillas, creen que eso ocurre en la vida real. Bueno, pues eso. Que tienen aquí una etapa complicada. La etapa de los dos años. Y yo creo que estamos pues de pleno en esa etapa. Porque lleva unas noches... ¡Uf! ¡Horrorosas! Como las de antaño, ¿sabes? Ya no solo que le cuesta la vida dormirse, sino que es que se despierta diez veces por noche llorando, tal, como si la matara. Yo no sé, no sé. Bueno, ¿voy a comerme el yogur? ¡Yogur! Vale, Kayla también. Kayla se va a comer mi yogur. Yo me comeré otro yogur. ¿Sí? ¡Yogur! Ese Kayla, vale. Sí. ¿Y con eso? ¡Caca! Que no tiene agua, solo que está frío y parece que tenga agua. ¡Caca! 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 ¿La cambiamos? Pues cógete otra. ¡Caca! ¡Caca! Se va por otra cuchara, porque dice que esta está mojada. No sé por qué dice eso. Claro, la está chupando, está mojada de su... de chuparla ella. Y así. ¿Esa? Vale. Esa, perfecta. Muy bien. Le ha crecido el pelo un montón. Yo preocupada porque no le crecía y en cuestión de semanas, no sé, le ha crecido un montón. Esa para mí. Y esa para Kayla. Venga. ¿Abrimos el yogur? Sí. ¿Sí? Venga. Uy, espera que se me ha roto la tapa. A ver si te gusta ese yogur. ¿Te gusta? A lo mejor es muy dulce porque ella está acostumbrada a comer yogures naturales, sin azúcar. Y este no te gusta, ¿no? No. Y este, claro, este sí que lleva azúcar porque le dije a papá, cógemelos con azúcar porque creo que tengo el azúcar bajito. Después de estos días, ¿no? Que así se te cae. ¡Hala, Kayla! ¿Qué has hecho? Sí, mamá. Mirad, ya colé aquí el caldito, ya tengo por aquí todo y aquí solo el caldito. Entonces ahora lo que voy a hacer es añadirle las albóndigas. Y a fuego medio, no muy alto, para que no se nos deshaga. Voy a cocinar las albóndigas. Vamos a dejar que se cocinen. Bueno, mirad, chicas, esto ha estado hirviendo unos 45 minutos, ¿vale? Entonces yo creo que esto ya está. A la pregunta de no se te deshacen, bueno, pues como podéis comprobar, no. No se deshacen, están enteras. Entonces ahora lo que voy a hacer es echar los fideos. Pero como veo que hay mucho caldo, voy a retirar un poco de caldo y luego si me hace falta, pues siempre estoy a tiempo de añadírselo. Y si no, pues lo guardamos para otro día. Que este caldito es, madre mía, maravilla pura. Bueno, un poco más y os quedáis sin ver el resultado, ¿eh? Porque nos hemos puesto aquí a comer y no nos habíamos acordado. Mirad, a mí me gusta así, caldosito, ¿vale? A ellos no. Las niñas, tanto las niñas como papá, les gusta el fideo más seco. Pero a mí me gusta la sopa así. Y nada, pues tal cual lo veis. Y por aquí tenemos la patatita y tal, aparte, que iba a triturarlo con el caldo, pero al final no lo hice. Y este es de Eva, que igual así, sequito. A ellos no les gusta con tanto caldo. Así que a comer. Eva, ¿en qué has estado pensando en toda la clase de taekwondo? ¿Qué tal ha ido el taekwondo? Bien. Bien. Muy bien. Mirad, hemos venido a nuestra panadería preferida. Y aquí hemos venido realmente a encargar las cositas para el cumple de Kayla. Que ya pronto es el cumple de Kayla. Y aquí la amiga, pues quería esto para merendar. Venga. Y Kayla también, para las dos, que es muy grande. Señorina, ¿qué te estamos esperando para ducharnos? No, ni poco. Venga, vamos a la ducha. Luego sigues jugando. Venga, que la tata te está esperando. Vamos. Muy bien, todo recogido. Eso sí, Kayla es... O sea, juguete que saca, juguete que lo vuelve a guardar. Es muy ordenada. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Porque Eva es muy desordenada. Y siempre la ha sido. Desde pequeña ella era como cuanto más mejor. Todo al montón. Esta no, esta mirad. Estaba ahí sacando todos los coches. Le he dicho, venga. Pues ya lo está metiendo otra vez todo en su sitio. Venga. Guárdalos y ven a la ducha. Que está la tata esperándote. Papá, vamos a dar todo el agua. No saltes en la ducha, que te puedes resbalar. Venga, a ver. Ok, soy caballo. Si ves dos niñas, tengo dos caballos ahora. Mirad. Estoy bañando a dos caballos. Pero los caballos no hablan. Y nosotros sí. Hola. Pues sois una ni... Niñas caballos. Niñayos. ¿Niñayos? ¿Qué es eso? Los niñayos existen. Toma. 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 Es un niñayo. La, 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 la. Pues venga. Que te estamos esperando. Estás afónica, Kaila. Pues a mí. Para. A ver, el otro pie. Me voy a poner peiné. Para peinarme, ¿vale? La cierra que hace frío. Sí, ahora trae la tapa al peine. Y tú te tienes que secar el pelo un poco, ¿vale? Que ya... Kaila, Kaila. Kaila. ¡Ay! No te saltes, te saltas de cualquier lado. Sí. ¿Eh? Cualquier oportunidad buena para saltar. Sí. En Kaila. Sí, está ahí tu ropa, pero toma. Kaila, primero esto. Esto de aquí. Hola. Esa es tu ropa, ahora lo cogemos. A ver, ¿el otro qué? ¿Mal? ¿Dónde está? Sí. ¿Mal, te lo hablo? ¡Mira, mira! No te lo lleva. Tú se lo has preguntado amablemente, ella no ha querido. Pues ya está. Uh, qué calor. Sí. Qué calor, qué calor que tengo. Toma, ponte la camiseta. No hay pijama. Kaila, eso no es para mí. Voy a coger el pintalabios ese para... El pintalabios para qué, hija. No, pero me refiero el pintalabios ese que te dejo los labios así. A cogerse el pintalabios para hacer deberes. Ponte a hacer deberes, Eva. ¿Qué tenemos deberes hoy? Este. Ah, el cacao. Ah, el cacao. Eso es cacao. ¿Cacao? Eso se llama cacao, sí. Cacao. Pintalabios. Sí, voy a cogerme el pintalabio. Cacao. Ese, sí. Muy bien. Secador. Que ya hay que secarse el pelito un poco. Sí. Que hace ya fresquito. Va a tener pelo mojado. Y encima es taza fónica. Ah, acá. Sí. Taza fónica. ¿Qué has estado? ¿Gritando mucho? Sí. Sí. Salimos de una y así, así gritas. Listo. Ya. Sí. ¿Qué? Con el pelo pantel este que nos trae Kaila, ¿verdad? Hay que secarlo ya. Es que Kaila es el polo opuesto a Eva. Os juro que a veces digo, pero son las dos hijas mías. ¿Cómo puede ser que sean tan sumamente distintas? Eva. ¿Ahora te vas a secar tú con el tuyo? ¿Te has traído tu secador? Sí. Muy bien. Eva odiaba con todo. O sea, es que era una odisea cada vez que había que lavarle el pelo. Porque a Eva le caía una gotita por la cara y se volvía loca. O sea, yo creo que las que me sigáis de hace tiempo, hemos comentado esto muchas veces. Ella era hasta hace apenas un año, no más, ¿eh? Hasta que empezó, la apuntamos a natación y todo, a ver si se... Porque ella no podía caerle una gotita en la cara, se volvía loca. Y para lavarle el pelo eso era... La de cómo me las tenía que ingeniar yo para poderle lavar el pelo. Y luego, una vez lavado, para secárselo con el secador, otra odisea. O sea, es que lo odiaba a muerte. Kayla es el polo opuesto. Le encanta lavarse el pelo. Mira que muchas veces le digo, no, Kayla, hoy no hace falta lavarse el pelo, que nos lo lavamos ayer. Que no, que no, que no. Que ella se quiere lavar el pelo, se lo quiere secar con el secador. Le encanta. ¿Qué? ¿Y a quién paseas? ¿A quién estás paseando? Si ese carrito está vacío. ¿Dónde te has dejado al bebé? Ay, 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 menuda madre. Que se te han olvidado los bebés. El bebé, besa por los bebés, corre. Y Eva, está haciendo deberes. ¿Eh? ¿A qué sí, mi amor? A ver, ¿cómo van esos deberes? Bueno. Muy bien, muy bien. No, pero no hemos acabado, ¿eh? A ver. Ay, no estoy en ello. Estamos en ello todavía, pero muy bien. Dio, fes un dibujo y el teu cos. Y escriu todas las partes que conegues. Bueno, termina, acaba el dibujo y después tienes que escribir todas las partes que conegues. No, pero no falta los coros. Tres coros, tú muchos coros tienes. Uno, dos, tres. Mira, Eva no se lavó el pelo hoy porque se lo lavó ayer. Y tiene toda la goma, o sea, la marca de la coleta. Falta algo ahí. Las manos. Las manos. Les más. Lo que las manos sí que no se hacen los tetos. Bueno, con tisca. Voy a intentar. Uno, dos, cuatro. Cinco. Muy bien. Cinco. Muy bien, está muy bien, mi amor. Venga, y ahora la otra más. Ahí falta uno. Falta uno. Y en el otro lado también. Eso es. Ay, muy bien. Eso es. El pulgar. Parece que estoy haciendo así. Regálame un like. Vale, pues ahora tienes que escribir todas las partes que conectes. Ah, todas las partes. Sí. Pues casi ninguna. ¿Cómo que no? Sí. No, ¿y eso qué son? Ah, lo suyo. Sí, pues ¿y eso? Ah, la naiz. El nas. El nas. ¿Y eso? ¿Por qué se tiene que ser en valencià? Porque el teu col es valencià. Ah, hablamos en italiá. En italiá. No. En italiá, sí. Es el ventía. No hablamos. No hablamos en valencià, porque la teua escuela es valenciana. Uis. Uis. Muy bien. Y la boca es en una boca. La boca es igual. Boca. Las manos. Las manos. ¿Y eso? Peos. Muy bien. ¿Y eso? Penis. Camis. Camis. ¿Y eso? Cos. Sí, eso es el cos. Pero eso es un cor. 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 Y faltan las... Pendientes. No. Pendientes es posen en las... Orellas. Orellas. Muy bien. ¿Ya has encontrado el teu bebé? Sí. ¿Sí? Ah, está así el teu bebé. Antes la habías dejado, Kayla. Ahí tengo un pendiente. ¿Qué? Ahí. Ahí. O. E. R. R. La R. O. O. R. D. 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 O. D. Después de la R. La... 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 ¿Ya las tienes? Es la R. Re. ¿Para qué suena a re? La E. La E. La E. Hello. aquí está mi sustituto how are you muy bien aquí está mi sustituto vale porque dice mamá teacher se va a convertirse mamá cofinera así que aquí está el profesor juan que te va a seguir ayudando hello children silent please sit down suerte me voy a convertirme en cocinera 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 bueno por aquí mamá cocinera a todo rendimiento escena de las niñas que hoy ha elegido la cena eva y ha elegido san jacobos pero sin queso porque no les gusta el queso solo con jamón huevito con sal y un poquito de verduritas y ahí el de kaila y mirar notáis la diferencia entre un huevo y otro el color porque uno es casero y el otro se compra anda que no se nota nina pero al final nuestra cena poco elaborada un sandwich mordido ya por papá y lo que iba a deciros habéis probado alguna vez un quesito de estos de la vaca que ríe rebozado el otro día lo hice yo en plan a ver esto a qué sabe y está pero vamos delicioso súper delicioso lo paso por huevo luego por pan rallado y lo frío tremendo hay chicas hasta aquí el día de hoy ya tengo la cocina recogida estaba fregando las niñas ya están acostadas bueno la mayor la pequeña creo que está por ahí acabo de escuchar estaba yo aquí fregando los platos bueno la cacerola y todo eso y escucho pum o sea tropazo de que se ha caído salgo corriendo ya se había levantado y digo qué has hecho de dónde te has caído me dice se ha subido en una caja para coger unas gafas de una estantería y se ve que se ha ido para atrás madre mía si es que no pasa más cosas porque dios no quiere y que iba a deciros yo mira voy a terminar el vídeo con esta reflexión y es que poquito valoramos cuando estamos bien siempre nos estamos quejando por pequeñeces y no valoramos lo más importante de la vida que es eso la vida la salud yo ayer porque digo esto vale porque yo ayer no podía o sea no era capaz ni de levantarme del sofá era es que era incapaz de levantarme del sofá porque estaba bajo cero o bajo cien más bien y el mero hecho de limpiar la cocina recoger todo esto dejarlo todo listo saber que hemos cenado esas pequeñeces que del día a día no las valoras y que dices incluso te quejas no de decir madre mía ahora tengo que recoger la cocina y me quiere ir a dormir y menos de que no sé cuántos luego cuando realmente estás mal es cuando dices jolín ojalá pudiera hacer esto de verdad y vamos que lo mío ha sido un virus de estos de 24 horas que la reflexión en sí no es de mi virus es el hecho de valorar las pequeñas cosas del día a día cuando realmente estamos bien porque la vida un día de repente sin avisar te sorprende y echas de menos esto de verdad qué nada voy a dejaros aquí ya vale que si no ya se me desmonta son las nueve y cuarto y nos vamos a dormir a que sí te despides te despides tú de mí de los tesoretes vamos a abrir eso venga ahora vamos a jugar con eso quieres decirles adiós di que mañana es mi cumple mañana es el cumpleaños de kaila cuantos añitos cumples mañana cuantos cuantos no esos son los que tienes ahora pero cumples dos ah que tenemos a eva también para que que oído que tiene eva eh que te quieres despedir si venga espera pues vamos a cambiar vamos a cambiar de posición tesoretes para que se pueda despedir eva tierra y kaila mañana es el cumple de kaila aunque no lo celebraremos mañana lo celebraremos el sábado el sábado el sábado o el domingo no lo sabemos muy bien hay pero el domingo no lo sabemos bueno que les decimos un besito un like no olvides de suscribirte chau kaila también kaila también venga ahí quedamos ahí tesoretes no nos mováis